Música Muy buenas chicos y bienvenidos Estamos en un nuevo video con Tina Hola Tina Hoy vamos a jugar a Good Job Que es un... que... que... acabo de tirar Todo el agua aquí en el suelo Se supone que somos los hijos Del jefe pero siempre hacemos un trabajo desastroso Sin embargo vamos a comportarnos Tina y vamos a hacer todo lo mejor que podamos ¿Vale? Teniendo en cuenta nuestras posibilidades Que tampoco es que seamos los más inteligentes Del mundo Tengo que pillarme esta tarjeta verde Que creo que es para poder pillar el ascensor Tina pero que tenemos que hacer las cosas bien No te puedo acercarte cosas ¿Ves? Paca, vamos al ascensor Tú y yo, yo y tú Vamos a levantar esta empresa ¿Vale? Empezando por la planta de finanzas Después ascenderemos Podemos ir a logística, a ocio Investigación, marketing, producción, robótica Dirección y la azotea que es lo mejor ¿Seguro que tienes piscina ahí? Claro, ahí cuando me digas ¿Dónde trabajas? En la azotea Ahí es donde yo quiero trabajar Pues lo primero es finanzas ¿Vale? Vale Como pertenecientes a una gran familia Que tiene un montón de empresas Y todas las empresas en esta torre Vale Y vamos a pasar a ser financieros Oh, sí Claro Y ayudar con las finanzas Dentro de esta planta Pues a toda la gente Para que después nos recomienden Y diga Venga va Os meto en logística Que sois unos cracks ¿No crees? Mira, mira Este es segurísimo Mira, ¿sabes qué voy a hacer yo? Voy a conectar la máquina de bebidas Así la pobre gente de aquí Podrá usarla y podrá sacar bebidas ¿Sabes? Claro Mira, mira, mira Todas las bebidas que se pueden sacar ¿Has visto? Ya no salen más Ahora ya tendrán que reponerla Voy a ir al 101 contigo ¿Vale? Vale Yo soy la amarilla Y yo soy el rojo Y rojo, amarillo y rojo Es la bandera de Españita Arriba España, hombre Bueno, vamos allá Estamos en nuestro primer día de trabajo Y creo que tenemos que arreglar Bueno, arreglar no sé cómo lo vamos a arreglar Porque ha explotado Ah, tenemos que cambiar el proyector Vale Yo creo que allí el proyector no hace falta Oye ¿Qué haces dibujando garabatos de gatos, eh? Esto se lo voy a enseñar a mi padre Que lo sepas Mira, sigue tecleando Incluso teniendo Aquí hay algo brillante ¿Hay algo brillante? Como el arroz que no se pasa Sí Espérate Pues para poder sacarlo Hay que mover un poco la librería, ¿no? Ayúdame, pero no saques los libros Tú no saques los libros Ayúdame Vamos a menearlo un poquito Ahí está ¿Lo tienes? Sí, lo voy a pillar ¡Toma! Son unas anteras Pero no lleve las anteras Ponte el casco Que dé falta ser prevenidos Tenemos que... La prevención ante todo, Tina Seguridad Exacto Ven conmigo, ven Oiga, señor Lo siento Pero este proyector Me lo tengo que llevar Mira Otro casco Este es mejor que el que tengo yo ahora mismo ¡Oh, chaval! Lo sentimos Pero... Me lo llevo Este... Este proyector No os pertenece No os lo merecéis No podéis quedaroslo ¿Vale? Creo que tenemos que abrir esto Pero por ahí no sale, Tina Va a tener que salir por la puerta gorda Pero la puerta gorda Igual... Puerta gorda Igual necesita Que conectemos el enchufe Para que se abra Vale, voy a ello Vale, voy a ello A ver Pero... Pero quiere pillar el enchufe Es que mira Intento pillar el enchufe Pero se me escapa No quiere venirte conmigo Es que no llevas la corriente No, no hace corriente Soy especial A ver Aquí hay impresoras Creo que para poder pasar por aquí Tendré que quitarte esto, eh Voy, que voy, vení Espérate ¿Qué? Eh... ¿Qué haces? Tina ¡Ah! ¡Hemos ganado dinero! Perfecto Yo creo que igual a papá le sobraba esos armarios Venga, saca de ahí el proyecto Saca de ahí el proyecto Voy a chupar esto otra vez Ah, no, espera Porque hay que abrir la puerta otra vez Claro Veo algo brillante ahí arriba, eh, Tina Voy a conectar esto aquí Espérate, espérate, espérate Deja el proyecto Que eso lo sacamos ahora Primero lo brillante Lo brillante siempre primero Vale Ayúdame, ayúdame Ahí, ahí, ahí Ahí Lo pillo ¡Oh! Es una rillonera A ver, el chaleco de trabajador me viene muy bien Pero esto para las herramientas es una gozada, eh Yo no, eh Ya te lo decía yo Vale Y creo que hay que volver a abrir esto Así que me llevo el cable por aquí Con su permiso, señores Pongo esto para acá Y ya puede tener el proyecto Pazo, paso Que voy haciendo Ahí está Y ahora con este cable Ay, perdona Aquí mismo Ahí, mira Ahí está Ya está ¿Qué os parece? A ver Si ya lo veían bien Mirando para una pantalla Si les pone un proyector Apuntándole a ellos directamente Tienen que entender la lección Que estén O lo que estén estudiando Mucho mejor Claro, claro Va directo al cerebro Las ondas sonoras La luz Totalmente Que mira que la luz es rápida Pero si no tiene que rebotar Pues va más rápido todavía Es el doble de rápida Exacto, exactamente Ok Creo que lo hemos hecho genial Nos han dado una A Me han abrazado Muchas gracias Muchas gracias por el abrazo Yo también os echo de menos Vamos al 102 Tina A ver Que nos va muy bien Nos va muy bien ya por la mañana Va muy bien ya por la mañana No podemos dejar que la mañana Sea un fracaso después de todo Que ya hemos empezado con buen pie Lo que hemos roto Es porque necesitaba romperse El wifi Waifea 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 ¿Qué va a hacer? Enchufa ¿Enchufa dónde? Enchufa el enchufe Yo enchufe el enchufe No, este enchufe no El otro enchufe Entonces que enchufe Este, este enchufe Sí ¿Aquí? Sí Vale Oh, haz de la calle el casco vikingo Oh, este casco vikingo mucho mejor Ah, sí ¿Me lo pongo yo? No, me lo pongo yo Jaja, es que más rápido ¡Qué rato! ¡Uuuuuh! Ya el wifi ¿El wifi? Sí Espérate porque yo creo que antes de wifi Habrá que enchufar este enchufe Aquí para poder sacar el wifi A ver, ¿no? Vale ¿Y ahora? Era para allá, para donde estaba, ¿no? No, por ahí, no Por aquí, por aquí Tendrá que ser largo, ¿no? Vale No, no, Manuel Señores Tenemos que pasar por ahí ¿Qué? No puedo, ayúdame No da más de sí el cable, ¿eh? Pero no, tío, porque tiene que estar abierta la puerta Yo creo que aquí la hemos cagado Ah, ah, que tiene que estar abierta la puerta Ahora lo entiendo todo Vale Ah, una linterna así Bueno, las fichas ahora y bueno, no es importante Me voy a dar toda la vuelta Sí, darte toda la vuelta a ver si eres capaz de pillarlo Veo un escudo Un escudo vikingo No, este es un asco vikingo Escudo vikingo Pues, pues Píralo, píralo Yo te abro la puerta Perfecto No lo conecto todavía Porque si no conecta Se termina nuestra misión A ver De hecho esto Por algo estará, ¿eh? Por algo debe de estar esto aquí Si yo ahora enchufo esto con esto Oh, luces Oh, sí Cámaras Acción Escudito vikingo Llevar Toma Ah, sí Es como la rillonera Mira, pues ahora tengo protegida la espalda Oh, claro La protección es súper importante del trabajo Ven, vale Ya puedes colocarlo Ahí Bien Perfecto Solucionado Toma ya, chaval Ya ves Y yo con mi uniforme de vikingo ¿Eh? Ya tenemos Tres ases Somos unos crack, tira Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, más Es más, ¿no? ¿Dónde estás más? Ya, pero el más no está Porque soy súper dotado Bueno, se lo decimos a papá Para que no pongan más Ok Ahora nos falta solamente Arreglar lo que se cae en la 103 Y seguro que las recomendaciones No las llevamos ya, ¿eh? Oh, sí Abrecémonos otra vez, por favor No Ahora mismo mejor Nos quedamos aquí en el ascensor Un descensor O un igualador Si no se mueve de planta Es igual, ¿no? Vale Tenemos ahí a los obreros Que se están pirando Se piran Porque se piran Porque no quieren trabajar Reúnen todos los trabajadores O sea que ¿Por qué te juega el switch? Que están dejando de trabajar aquí En las oficinas de papá Para ponerse a jugar Oh, no, 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 no Esto no voy a dejar que ocurra, ¿eh? No, no, no Esto no pienso dejar que esto ocurra, ¿eh? Aquí hay uno, ven para acá Tú Mira, ¿sabes qué te digo? ¡Ahí va! ¡No! Ahora está Así de esta manera podemos sacarlo ¡Toma! Yo tengo uno ahí Pues yo tengo otro Mira, hay otro casco vikingo Pero azul Tira, ¿tú lo quieres? Pues no Ahora te caes con el naranja El azul me lo pongo yo Pero bueno, tiene un casco vikingo con naranja Mira cómo salto Ya, ella también es salto Mira, mira Y puedo volar y todo Mira, puedo ir volando a todos lados ¡Uy! Oye, aquí hay otra cosa, ¿eh? Mira, mira, mira Hay algo que brilla No sé lo que es Pero brilla, brilla mucho Hay muchas cosas por medio, ¿eh? ¿Quién habrá hecho esta jota ahí? Ha sido el trabajador ¡Oh, mío! ¡Una gorra roja! ¡Venga, amigo! Mira, tiene una riñonera ¿Dónde? Ahí Yo me quedo con el trabajador Y yo te quedo con la riñonera Vale, pero ayúdame Pero, pero este, tío, no se mueve Tengo que Tengo que llevarle una silla Para que se siente Sí, esa silla es de ruedas Tan flojos son los trabajadores, tía Ay, yo lo veo con la de esto Corre Con esto Ahí está Uy, uy, uy A tope, a tope, a tope, a tope Casi está, Manuel Ahí, 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 ahí No puedo, no puedo Lo pillo, lo pillo, lo pillo Muévela, muévela, muévela Muévela, muévela Muévela ¡Uh! Ahí va Ya está Ahora la silla Por ahí abajo está ¡Oh, lo tengo! ¿Te la quedaste? Ahora tienes una riñonera Para poder llevar las herramientas Y nada, estoy tratando de mover la silla No voy como a que paso Venga, va Ya lo tengo en la silla de ruedas ¡Achú! Muy bien Esta oficina Es que esta oficina está llena de polvo Aquí Aquí tiene que limpiar, eh Vamos a hacer un informe Que se van a cagar Los que mandan aquí En la planta esta, eh Vale, pues aquí va otro ¡Mira un escudo azul! El escudo de Kingo Para tener el equipo completo Desde chico, mi madre Espera, espera, espera Que aquí le tengo que dar Te arreglar con 10 ¡Oh, Dios! ¡Arreglado! ¿Tina? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Te he abierto la puerta? ¡Wiii! Vamos a ver, Tina Estas cosas no son legales, eh ¿Cómo que no? No puedes hacer este tipo de cosas, Tina ¿Y, ah? Mi cliente es este hombre Mi cliente es este hombre Vale, yo me pillo a este Se puede quedar el... El escudito, mi equipo Vale, pues este me lo traigo por aquí ¡Pim, pam! Me encanta ver como todo funciona, eh Exactamente ¿Todo fluye, eh? Todo fluye, todo fluye Y aquí como si no hubiéramos estado en ningún momento Los trabajadores trabajando como tienen que trabajar Ninguna de tus... ¿Cómo que una B? ¿Cómo que una C? Impecable Esto es culpa tuya, Tina ¡¿Qué edad?! Esto es culpa tuya ¿Cómo que una B y una C? Y la C es tuya, digo No, la C es tuya Que tú eres la que está cargando la pared entera Que estaba allí A ver, tú querías abrirla Y yo encontré una forma rápida y sencilla para abrirla ¡A ver! ¡Ay, qué tío! ¡Oh, nos han recomendado! Pues esto ya no tiene sentido pelearse por nada Ah, pero... Pero que todavía tenemos otra cosa aquí que hacer Ah, nivel de ascenso O sea que tenemos que superar este nivel para poder ascender Va, esto está chupado Seguro que ascendemos Esta es la prueba final Que no me quiero abrazar Que no me gustan los abrazos No me gustan los abrazos Que no me gustan los abrazos ¿Cómo que quiero que te lo diga? Que no, que no quiero abrazarme Bueno, ¿qué hacemos aquí? Aquí hay un proyector Instale el proyector Dios, chaval ¡Abracémonos! ¡Pero déjate! ¡Fuérzame! Madre mía, por favor Ok, ¿es una loncha de pizza o...? Es una loncha de queso Creo que llevo... Creo que llevo una pizza pegada al pecho, Tina Vale, este hay que sacarlo Porque si hay que mover las cosas Este hay que sacarlo Si esa gente hay que sacarla de ahí Para poder llegar hasta el proyector Le llevo un asiento para que se sienten ¿Vale? ¡Ay, ay, 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 chaval! Venga, ahora a ver la peliculita, venga Hola, ¿qué tal? Muy buenas Pues si está habiendo una puerta abierta ¿Por qué pasa por la cerrada? Vale, esto para aquí ¿Cómo que no? ¡Oh, ahora como saco yo de aquí! ¡Tiro, estoy atrapado! ¡Torro! ¿Qué pasa? ¡Que me acabas de cerrar a bordar la cara ya! Ah, vale Ah, y ahora hago así Para yo poder salir Vale, vale, vale Venga, el esto para abajo Me lo llevo, me lo llevo ¡Uh, uh, uh! Tú dale, tú dale Voy para allí, voy para allí ¡Hola! ¿Qué tal? Cuidado ¡Cuidado, paso, paso! Cuidado que llevo el proyector ¡Uy! Paso, pero por aquí que también que llevo... ¡Uy, mira, hay otra cosa, tira! Voy a pillarlo, ¿vale? Una capa Un babero al revés Yo vengo por aquí Porque supongo que hay que conectar ese proyector, ¿verdad? Aquí hay más cosas A ver, a ver, a ver, a ver ¡Vengo! Me gusta la brillantina ¿Cómo hago yo esto para pillar eso, tina? ¿Qué quieres pillar? Mira, aquí hay como una camiseta de persona de negocios De hombre de negocio, así de... Como yo, justo Vale, vale, vale Te ayudo Quisiera poder pillarla Te ayudo, después no me echarlo así nada ¡Oh! Se cayó, se cayó ¡Eh! ¡Ah, no! ¡Es un gorro de esto! ¡Es me he diplomado! ¡Soy un diplomado! Bueno, pues, ¿qué tal lo veis? El de arriba de esto es el que se le ve toda la cara blanca Es el que mejor está viendo de todo ¿Tú crees que hemos ascendido después de toda esta maravilla? Seguro que sí Lo hemos hecho genial Nos han dado una A, ¿eh? Yo diría que... Ascendió O ascendió Ascenso directo hacia la azotea ¿El tirón? ¿Tú estás segura? A ver, a ver, a ver ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Se han ascendido a la planta 2! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí, por favor! ¡Lo hemos conseguido, tina! Yo lo sabía Podemos... Mira, hay serpentina Por ahí hay un tío saltado Serpentina Venga, vamos al ascensor Tira, que tenemos que ir a la planta 2 ¿Qué? Te comento que en la planta 2 Hay muchas cosas ¿En logística? Sí Bueno, a ver, señor Que hemos venido Recién ascendido aquí a logística ¿Qué es lo que tenemos...? Uy, perdona, ¿eh? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, a ver Yo creo que mejor ya venéis mañana ¿Vale? Y ya, ya veremos Porque igual esto tengo que hablarlo con el jefe Yo... ¿Estás viviendo en la pantalla? A mí no me parece... Sí, sí Es que en la pantalla también tiene teclado por detrás Claro, claro, claro Entonces Dejadme que lo hable con el jefe Porque yo creo que aquí no hacéis mucho, ¿eh? Yo os mandaría abajo otra vez ¡Ah, no, 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 no! Tina, ¿de verdad? ¿Las cosas lógicas que pasan por tu cabeza? Mira, aquí en mi agenda dice que gatito, gatito Gatito lindo Sí, porque abajo hay un tío que se aficiona a pintar gatos Pero yo no estoy muy de acuerdo Aquí escribimos cosas lógicas Porque es logística Así que, bueno, que vengáis mañana Ya mañana nos vemos Y ya os he hecho así eso Voy preparando aquí la indemnización y todo Para que os pireis Oye, Manuel, ¿qué ocurre de esto? Que este tío no sabe que somos los hijos del jefe Oiga, señor Que sepa que usted es el que está despedido ¡Al ascensor del tirón! ¡Vamos! Lo metemos aquí al ascensor Y le ponemos... ¡Vamos! ¡Para la calle! ¡A la calle, chaval! Bueno, chicos, espero que os haya volado un montón este nivelote Si os gusta este juego y queréis que lo subamos Dadle muchos likes y muchos favoritos Y tú te vas a la calle, tío ¡No, por favor, me secuestran! Venga, para tu casa, hombre Para tu casa, que aquí somos los dos y nosotros Aquí hacemos lo que nos da la gana ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.